Ese es una bandita, hijo de Dios. ¡Ahí que... ¡Ah! Tío, de esposa que no puse Uff O sea, fue mi hijo de mio a pasar plato por... Pago un pase Falta un Halloween y yo Muy bien Muy bien Que encima vamos a meter el... Darle el sexto El premio, pero... Que pongan aquí, culo Je Piu Yo ya mandé mi party con la de Five O sea, la mía es repartida Que es 3 dólares y 3 dólares Puse 6 dólares total Ale boludo No Haciendo Uff Y De que lado estás? Ah estoy ahí de mi lado No 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 ¡Poludo! No sé quién me trabo ahí, pero si nada más. ¡Revivan! No puedo subir la mierda. ¡Ah! Abajo, abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! Ahí te río Uy, ¿qué? Ah, ¿qué? ¡Suscríbete! Ah si prenden esa cosa a fuego, matan a 20 Abajo hay que Ah si prenden esa cosa a fuego Eh, brú, ¿qué es eso? Uy, si te pasó lo mío Ahí, ahí Acá hay para atrás mío y me mató aquí No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ululú! ¡Eee! ¡Dame la red! ¡What the fuck! ¡Qué mierda! ¡Trae la aparelida! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.